Hola, ¿qué tal chicas? El día de hoy les quiero platicar los cambios que hemos tenido en la tienda. Ya volvimos a abrir, regresamos de vacaciones y bueno, ahora les voy a mostrar un poquito de cómo está quedando y ojalá que les guste. Bueno chicas, pues así es como está quedando ya nuestra área de exhibición. Aquí abajo, bueno, ha tenido muchos, muchos cambios. Esta fue mi primer tienda cuando yo empecé hace 12 años, 13 años. Y bueno, ha tenido muchos, muchos cambios. Ahora lo que estoy haciendo es que estoy dejando la parte de abajo de la tienda solamente para exhibición y venta de producto. Todos los productos se venden, ya sean al natural o pintados. Aquí es algo bien importante, toda esta madera ya no va a ser resurtible. Esto quiere decir que en cuanto se acaben lo que tengo de madera, bueno, pues ya no, ya no lo voy a volver a surtir. Este, bueno, aquí les muestro un poquito lo que tengo en cuanto a material de los, de los vasos, la serigrafía, este, las agendas, los cuadernos, un poquito de recuerdos. Aquí tenemos la parte de las técnicas que manejamos. Aquí, bueno, seguimos, voy a seguir dando clases, va a haber seminarios, cursos, todo, ¿no? Bueno, venta de material, como les comento, este, material en tela, en madera, que era lo que, lo que he manejado durante mucho tiempo. Y bueno, como les digo, estoy en proceso. Ahí todavía me falta terminar de llenar las pinturas, las tengo en esa cajita. Falta un poco, este, lo que he estado trabajando en lettering. Bueno, como saben, y les platiqué hace poco, estoy tomando un curso de caligrafía en la Academia de San Carlos. Entonces, este, bueno, pues todo súper padrísimo, ¿no? Aquí, este, va todavía en proceso, un poquito lo que tengo de Navidad, de las fiestas infantiles, coronas, etcétera. Y bueno, esto que me estorba aquí, es lo que les quiero, este, presumir. Bueno, ya vamos a tener un segundo piso. Este, si me animo, les voy a mostrar un poquito el desastre que hay todavía ahí arriba, que va a ser el área de clases. Y bueno, pues aquí abajo van a poder encontrar mucho del material que tenemos, especialmente para ustedes, para sus clases, para sus eventos, para todo aquello que necesiten. Pueden comprar, les platico, este, materiales de súper buena calidad. Lo pueden encontrar a un excelente precio, como yo les comenté, ya no lo voy a resurtir, pero sí tengo precios que, bueno, que manejaba hace muchos años. Entonces, bueno, pues por aquí las espero. Déjenme ver si me animo y les muestro la parte de arriba. Bueno, chicas, pues esta va a ser la nueva área donde va a, bueno, voy a dar clases. Les platico un poquito. Esta era mi recámara hace algunos años. Bueno, la tienda está en la casa de mis papás. Mi hermano me hace el favor de seguirme la prestando para poder, este, tener mi tienda. Bueno, les voy a enseñar así como que muy, muy por encimita cómo, cómo está quedando. La verdad es que, este, bueno, aquí va a haber un poco de material para que lo puedan ver. Les voy a decir por qué, este, bueno, pues todo esto es, es un verdadero relajo. Miren, vean, este, me falta mucho por acomodar. Bueno, esto parece todavía área de desastre. Espero que cuando lo termine, pues esto quede muy padre. Les quiero presumir, esta va a ser mi rinconcito de inspiración, digamos. Este era mi closet. Tiene muchos años que lo mandé a hacer. Y bueno, miren, ¿qué tal? Obviamente le falta todavía un montón. Necesito, estoy reciclando un escritorio que, bueno, tenía yo hace muchos años. Una mesita que ya está toda fea, que necesito arreglar. Este, le puse, miren, le puse luz. ¿Se vieron? Está todo súper padre. En esta otra parte estoy acomodando, bueno, pues todo lo que tengo de cosas de scrap aquí en los, en los cajones. Este, apenas ahí va, ahí va un poquito el, el acomodo. Este, esta parte de acá, ay no, aquí tengo lleno de ropa que ya no les queda a los niños. Este, y bueno, pues que espero muy prontamente vender o sacar. Ya mucha ya la doné. Aquí tengo otro poco más de material, de cosas que, este, bueno, pues que vamos a ocupar en los talleres, en las clases, en los seminarios, etc. Pues este va a ser el lugar, chicas. Ya se los mostraré cuando quede todo perfecto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!